Buenas, Dios le bendiga, un saludo de la hermana Aidea para todos mis hermanos. Salude, salude hermana Aidea. Saludo a mis hermanos. ¿Cómo se siente? De la noticia nuestra. Amén, ¿cómo está? La gloria de Dios. Mejor, gracias a Dios. Todavía estoy parada aquí en los caminos del Señor. Estamos de pie, eso es lo importante. Hola Aidea. Saluda. Que no, que no, Dios, ella. Ana Aidea, le amamos, cuídese mucho. Y ahora nos vamos nosotras. Hemos venido bajo el agua. Espera aquí, miren hermano, esto es para guerrero. Mira para allá. Mira para allá. En todas las facetas, mujeres de guerra. El andador lo lleva María. Guerrera todo terreno. Todo terreno, con agua con sella, lavaremos al Señor. Oye, pero esto termina un poco. Cuántate la mano. Y, oh, oh, Jehová. Ay, pero el agua, mira. Ay, pastora, me vamos a la falda. Fírmese su pie, por favor, guerrera. Mire, 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 mire. ¿Cómo se va a la falda? Me está llegando. Me está casi llegando a donde me llega la falda. Pastora, firma un ching aquí. Suéltala ahí. Me estoy gozando, yo me gozo. Mira, pastora, ¿por dónde me da? Ay. Mira, mira, la falda. Te casi te está ahogando. Me estoy ahogando. El agua, el agua. Vamos, arranque. Ya le bendiga, madre, le amamos. Dios bendiga, Aidea. Nos vemos allá. Con mi pastor. Aquí estamos. ¿Cómo fue? Saludos a mi pastor. Amén, amén. Él lo recibe ahora mismo cuando lo vea. Esa fija. Amén también. La llevamos al médico hoy. Pero está mejor ya. Nos vemos, mujeres. Dios bendiga, guerrera. Con agua, con sol. Alabaremos al Señor. No, no le tiene la lluvia. Es una verdad. No, para nada. Está pasando aquí un río. Ah, jajaja. Ahí van esas obreras, vea. A todo terreno. Dios bendiga a todos.